Torete 21 sobre 2 es un guirpuro de transferencia de embrión. El padre de él es Sansao. Tiene 19 meses de edad. El padre de él es Sansao. Torete 1043 sobre 2 es un guirpuro. Torete 21 sobre 2 es un guirpuro de transferencia de embrión. El padre de él es Sansao. Torete 21 sobre 2 es un guirpuro de transferencia de embrión. Torete 21 sobre 3 es un guirpuro de transferencia de embrión. Torete 21 sobre 3 es un guirpuro de transferencia de embrión. ¡Suscríbete! 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 Acá tenemos un toro Girpuro. Es el 02 sobre 1. Él es hijo de un toro que se llama Egipcio. Como podemos ver es un animal muy profundo. Con buenas características lecheras. Unos buenos testículos. Buen prepucio. Muy buenos aplomos. Un pecho bien amplio. Una costilla bien separada. Muy manso. Un pecho bien number. Un pecho bien. Un pecho bien. Un pecho bien. Un pecho bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este 1043 sobre 2 es un guir puro. Es de transferencia de embrión. El padre de él es Sansao. Es de transferencia de embrión. Es de transferencia de embrión.